¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y seguimos, sí, claro que sí, seguimos, cómo no, aquí con la serie Survival y Botania y estamos ya por el episodio número 170, para que veáis que me lo he mirado hace poco, ahora a lo mejor me he ver colado, pero bueno, yo por si acaso, ahí lo dejo. Bueno, esto sigue generando ahí algo de mana, no mucho, porque la verdad es que estas flores no es que generen mucho, pero bueno, como tengo bastante acumulado de haber utilizado aquí las Endoflames, de hecho, creo que las llevo por aquí encima, míralas, aquí, entonces vamos a dejarlas aquí y las utilizaremos después, ¿vale? Las pondremos y las volveremos a dejar. Llevo encima, por cierto, esto de aquí, bueno, los que lo habréis visto en el directo, ¿vale? Es esto, que se hace así, la verdad es que no es complicado, es con mana Steel y con mana Glass, que es simplemente tirando Cristal a la mana Pool y ya está, y con Gold Nuggets, y esto lo que permite es ver el rango de actuación de las flores, que está muy bien, porque, joder, tiras cualquier cosa por aquí, ¿sabes? O sea, ves que puedes tirar cualquier cosa hasta por aquí, ¿vale? ¿Veis? Ahí, hasta donde llega, y entonces sabes que las Endoflames, pues, van a coger lo que tiremos ahí para quemarlo, así que está bastante chachi. Haremos un sistema o algo así, supongo que con esto, posiblemente, pero de momento, hoy vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Vamos a ir preparando la granja de Endermans para utilizarla con, para utilizar la experiencia y conseguir mana a saco, porque allí, la verdad es que otra cosa no, pero experiencia, puedo conseguir un huevazo. Entonces, he estado preparando, aquí en este cofre tan, miralo que chulo, miralo como mola, he metido las runas, ¿vale? Las que he ido haciendo, y la verdad es que como para hacer más runas a partir de otras, no las pierdes, las pierdes cuando las utilizas para hacer flores, pues, está bien tenerlas ahí almacenadas, porque es que al final se van a juntar un montón. Entonces, yo he estado preparando aquí los materiales para un par de flores, ¿vale? Y veréis, os voy a enseñar aquí qué flores son concretamente. La primera, que es la de generación, que es la rosa arcana, ¿vale? Que esta es la que a partir de bolas de experiencia, pues, genera mana, y necesitamos una runa de mana, que es fácil de hacer. Bueno, fácil, requiere bastantes recursos, pero bueno, bastante, tampoco gran cosa, pero bueno, que ya veis que no tiene una complicación muy tremenda, ¿vale? Esa es una, ¿vale? La rosa arcana, para conseguir la experiencia a partir de los endermen... Bueno, de... Perdón, para conseguir el mana a partir de la experiencia. Y la otra es... Funcional flora... Es... La esta. La vinculotus, ¿vale? Que esta, básicamente, lo que hace es que los endermen se teletransporten a un área alrededor de la flor. Como llevo el monóculo, justamente, vamos a poder ver a qué rango tiene justamente esta flor. Y podemos allí construir una zona donde se teletransporten los endermen. Es decir, no es que vaya a hacer que todos los endermen se teletransporten allí. No, no. Lo que va a hacer es que cuando un enderman se quiera teletransportar, se irá a esa zona donde esté la flor, ¿vale? Es que es distinto el detalle. Oye, y se hace con esto. Que la verdad, esto sí que me ha costado un poco más. Pero vamos, que simplemente es cuestión de darle... O sea, de ir haciendo estas runas. Esta, que se hace así, con dos diamantes de maná. Y con la del verano y el aire. La única, la del verano, que era la que no sabía. Aire y tierra y todo esto. La verdad es que no es complicado, realmente. Pero bueno, yo os lo enseño para que lo veáis cómo lo he hecho, porque si no... Pues así. Y esta, con la del aire y la del otoño. Y la del otoño que se hace con fuego y aire, ¿vale? Seguramente haga runas de estas, de las básicas. O hagamos un día un repaso de las runas que podemos hacer. O algo así. No sé, ya veremos. Pero bueno, con eso hacemos esta otra flor. Que es la vinculotus, ¿vale? Y con los pétalos estos. Tengo los materiales ya listos. Y eso lo vamos a utilizar ahora. Y luego, además, también tengo los materiales para hacerlas floatin. ¿Vale? De hecho, no los materiales. Tengo dos floating flowers ya para hacer estas dos flores. ¿Vale? Así que, perfecto. Podemos ir a buscar... No deje un item frame aquí con un... Uy, perrete ahí. Juraría que había dejado un item frame con un cubo, pero igual no. Vale, da igual. Vamos a por ello. Y es que así ya lo vamos a ir preparando. Porque... Ah, mira, por cierto. Es que esto mola un huevo. Con el bibliocraft he hecho una mesa aquí donde tenía puesta la mesa con las... Con las... Pressure plate. Y luego las sillas estas. Que estas se hacen por dos partes. De hecho... Mira, lo podemos quitar. ¿Vale? Y se hace... Primero... Esto. Lo que sería... Esto es lo básico. ¿Vale? Que es como el taburete. Y tal cual. No tiene mucha complicación en realidad. ¿Vale? De hecho, son... Mira, son estos de aquí. Por cierto, este es el... Hey. Hey. Para que me entendáis. El J. El Just Enough Items. ¿Vale? Básicamente por los crafteos de los mods. Porque... Porque con... Con esto. Con esto de aquí. No... No podemos ver todos los crafteos que tienen los mods. Y la verdad es que es bastante cómodo. Eh... ¿Dónde está lo de los taburetes? Estos. Eh... Ahí está. Joder. ¿Vale? Este. Bueno, yo he hecho este. El de Spruce. Que es bastante... No sé. Queda bastante bien. Es sencillito. En realidad es que todos los crafteos son bastante sencillos. Y luego este. Que es con esto. Y estos dos. Y este se hace así. ¿Vale? No es nada complicado en realidad. Esto lo único quizás es lo más así. Pero bueno. Que esto... Pero esto no lo he hecho. Yo he hecho... Esto. Ah, vale. Con... Con slabs también vale. Ok. No pasa nada. Que me he acelerado yo. ¿Vale? O sea, es bastante fácil de hacer. Y luego simplemente aquí esto. Lo pones mirando así. Y... ¡Epa! ¡Mierda! Espérate. A ver. Le doy mayúsculas y clic y hace cosas extrañas. No sé. Antes lo he puesto bien. No sé por qué ahora no me hace caso. A ver. Aquí. Ahora. Vale. Tienes que apuntar ahí bien al borde. Pero bueno. Y está bastante bien. Te sientas. Es como una montura. ¿Vale? En realidad. Ahí no llego. Qué pena. Bueno, da igual. Pero es como una montura normal. Y luego las mesas estas. Que también son bastante sencillas. Y además puedes poner cosas encima. Mira. Ahí. Para poner platos. De hecho. Me ha dado la idea de meter también algún mod de estos de cocina. Por... De estos que... Bueno, por cierto. La habitación esta. No sé si la habéis visto. Es maravillosa. Me encanta. Como ha quedado. Con las armor stands y los... Estos para las espadas. Mola un montón. Está súper chachi. En fin. Así que nada. Vamos a ir a la granja de Endermans. Ahora para allá. Y vamos a preparar esto. Necesito un cubo de agua. Para hacer las flores. Y con eso en principio. Y luego bloques. Para construir un poco. Porque allí vamos a tener que construir un poco. Voy a dejar aquí. Esto. Porque no lo necesito ahora mismo. El hierro lo dejamos ahí en su sitio también. Porque estas cosas ahora no las voy a necesitar. Solamente con el cubo de agua. Me basta. Entonces. Debería tener aquí... Pues mira. Perfecto. Vámonos. Y así lo dejamos listo. Y utilizamos estas dos florecillas. Que ya veréis. Van a... Es que nos van a venir muy bien para acumular mucha mana. En realidad. Nos van a venir muy bien. Así que... Vale. Pues echamos el agua. Y a ver. Primero. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a empezar. Primero. Ya que lo tenemos aquí. Con la vinculotus. Aquí. A ver que cambie. Ahí. Necesitamos. Esto de aquí. Que esto se hace con reston y con grass. ¿Vale? No es... Para que lo sepáis. Para que lo veáis. Y luego. Son. Uno y dos pétalos negros. Uno y dos púrpuras. Uno verde. Y luego. Runa de agua. Runa de sloth. Que no sé qué es. Y runa de lust. ¿Vale? Pues a ver. Empezamos con esto. Runa de lust. Runa de sloth. Y... No he traído la de agua. No pasa nada. Ahora. Son muchas cosas, la verdad. Al final. Vale. Esos tres. Bueno, las tengo por aquí. Si que es verdad que para hacer las flores. Gastamos los... Joder. Con el este no me cuesta ver. Me gustaría saber si puedo desactivar esto. En algún momento. Pero bueno. Para ver los nombres. Porque a veces no puedo. Vale. Ya tenemos las runas. Y esto. Y ahora. Dos púrpuras y dos púrpuras. ¿Qué? Ok. ¿Por qué son todos púrpuras ahora? ¿What? ¿Os juro? Que había traído aquí esto bien. Pero... Ok. Bueno. No pasa nada. Vamos a por las flores ahora. Dos púrpuras. Uno verde creo que era. Uno verde y dos negros. Uno verde. Vamos a por los otros. Y de hecho... Bueno, sí. Espera un momento. Vamos a ir poco a poco. Que si no... Me conozco. Eh... Juraría que yo había hecho los negros. Pero ok. De hecho... Vamos a coger la mitad de aquí. Así. No sé. Cosas extrañas. Se me habrá ido a mí la cabeza. Que es lo... Vamos. O sea... Sí. No cabe más opción. Pero yo lo sé. Puta vida. En fin. Da igual. No pasa nada. A ver. Ya los tenía preparados los crafteos. Y mira. Esto aquí. Y aquí la tenemos. ¿Vale? La vinculotus. Vamos a dejarla primero por aquí. Y ahora vamos a preparar la otra. Que es... Esta en generatín. Y... Rosa arcana. ¿Vale? Entonces aquí. Necesitamos. Vamos a ver. Primero. Runa de maná. Y luego. Dos rosas. Dos púrpuras. Y uno lima. ¿Vale? Si es que lo había preparado todo. Pero me sobran aquí dos. Bueno. Da igual. Dos púrpuras. Dos rosas. Y... 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 ¿Vale? Y uno lima. Bueno, sí. A ver. Si hago primero esto. También parezco imbécil. Se me va la cabeza a veces con esto, tío. Vale. Dos púrpuras. Dos rosas. Uno lima. La de maná. Y... Aquí tenemos. La rosa arcana. Perfecto. Pues ya tenemos las dos flores. ¿Vale? Eh... Voy a ir vaciando el inventario un poco. Para... Para ver que tenemos que llevar ahora. Porque vamos a tener que llevar... Que si bloques. Que si... Bueno. Pues eso. Un poquito para... Para hacer estas cosillas. Pero así. Me va a hacer el inventario primero. Dejamos esto... En su sitio. A ver. La pressure plate. La vamos a meter... Aquí. ¿Verdad? Porque aquí están... Bueno. Más o menos. A ver. Vamos a... Esto. Este le hice porque me confundí. Y este es el del... El del bibliocraft. ¿Vale? O sea. No... No interesa. Ok. Voy a dejarlo aquí. Voy a dejar esto aquí. Las tijeras las vamos a meter por aquí. Esto nos lo llevamos. Esto aquí. Eh... Antorchas. Gold nugget. Gold nugget. Ahí. Living Rock la necesitamos ahora. Eh... La claustro la podemos dejar. Vale. Vale. Pues vamos a empezar primero haciendo una mana pool. Que nos vamos a llevar. Bueno. De hecho voy a hacer dos. Ya que puedo hacer ahora. Vamos a tener dos. Y aquí vamos a dejar esta. Vamos a coger esto para preparar... Eh... Un... Me saldrá la palabra. Este para enviar la... El mana. De un sitio y otro. Ahora lo mismo. No pasa nada. No sé si era así o con... No. Creo que sobra... Creo que sobra este. Y este es al revés. Así. Esto. Manas perder. Coño. Vale. Con esto. La rosa arcana. Estas dos. Que por cierto. Vamos a hacerlo ya. Esto. Que digo que es... Eh... Coger... Las floatin estas. Vale. Una primero. Y la ponemos ahí. Vale. Ya la tenemos... Floatum vinculotus. Perfecto. Y esta otra también. Que es... Floatum rosa arcana. Perfecto. Vale. Y así son flotantes. Que también es lo que nos interesa. Vale. Eh... Vamos a dejar la living room por aquí también. Y... Eh... A ver. Me debería llevar materiales. No sé qué bloques voy a utilizar. O qué bloques podría utilizar. Así que... Que estén... Que puedan ser... No sé. Bonitos. No sé. Yo me acuerdo ya ni cómo estaba hecho aquello. No sé que... Me voy a llevar de momento stone bricks. Ahí me pica la nariz. Y puede que en cualquier momento estornude. Vale. Lo aviso... Por si acaso. Como ahora. Qué... Ay, coño. Eh... Uuu. Joder. Vale. Perdón. Y... Eh... Pe-pe-pe-pe... Donde tenía estos... Prismarine, ¿no? Prismarine... Estoy buscando los purpurblocks. Eh... Pe-pe-pe-pe-pe. ¿Aquí? Sí. Aquí tenemos esto, pero No ponemos mucho, eso, no te creas tú que Eh, pero podemos hacer Con esto Podemos hacer Así Vale, espérate Así y Eh Así, vale Y así Tenemos, pues eso Cuatro stacks de esto también Ay Dios, qué picor de nariz Eh No tengo por aquí Endstone, pero bueno, si Si eso lo puedo coger allí Vale, vamos a ir de un momento Con esto, porque realmente Lo que me interesa es ver si el sistema Funciona, y después ya Eh, trastearemos con Con las decoraciones Pero de momento, de momento Porque es que además Tengo pensado como quiero hacer un poquito Lo del La granja del De experiencia Con pasillos y cosas No sé, ya Ya iré viendo a ver Cómo lo hago porque Con escaleras Con escaleras Niveles No es un poco Espectacular Vale Eh No A ver Esto me lo rompí un creeper Que es que la parte de abajo la tengo que iluminar bien No llevo las alas, por cierto Eso también Que tampoco pasa nada No ¿Qué haces tú aquí? Coniquita No sé Ok Cosas de la vida Venga, vámonos Ay Lo que no sé Es si había flores en el end No sé si esta moda añade flores para el end Pero Me da un poco igual en realidad Pero Yo qué sé Mientras pueda conseguir todas las flores Eh De forma normal No tengo problema Así que Pam 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 Venga Que ya estamos Porque como es un ataque voy sin las alas Tú Pero bueno Ay Mi nariz Qué picor Tengo unas barbas Que no os imagináis tú Una cosa Vale Esto también lo decoraremos Posiblemente hasta lo hagan directos Y el de hacer bien este puente No sé Ese tipo de cosas Posiblemente las hagan directo No tengo la sensación de ir corriendo, ¿verdad? No sé Quizás sea yo, pero Maravilloso Maravilloso ¿Ves? Por ejemplo, por aquí atrás Habría que ampliar esto Madre mía ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué está? Ok Me los tengo que llevar Vamos a guardar las Ender Pearls Ahora sí que nos pueden ser útiles Y vamos a ver Pues lo suyo sería empezar Casi que hasta ampliar por detrás Y poner esto en la parte de atrás Voy a ver una cosa, ¿vale? Vamos a ver Esto Claro Hay que tener cuidado Si yo pongo esto aquí Hostia Tiene un rango Lo que no sé es dónde déjalos Me gustaría ver Porque yo entiendo que este es el rango Que en el que Hace que los bichos se hagan TP O sea, todos los de ese área Se hagan TP en esta zona Pero me gustaría saber Es que claro Si le aplico maná A la vinculotus Se teleportan Justo donde la flor Directamente Pero lo que no sé Es lo que digo A ver si alguno se hace TP No creo porque Es que cubre todo esto Es que llega hasta allí ¿Sabes? No me llega el rango Tiene hasta un rango Y todo Madre mía Bueno Si le aplico maná Vamos a probar una cosa Vale Vamos a probar Ahora Joder con los underpants Coño Vamos a probar Vamos a probar La vinculotus Con la rosa cercana Eh, pero no me puedo poner encima Eh, pero no me puedo poner encima Estará cogiendo hasta la luz No tiene pinta Se supone que coge la que yo estoy Pero Creo que una polla Bueno, vamos a hacer una cosa Esto es trastear, eh O sea, no No ansiéis Porque a lo mejor simplemente hay que Poner esto De esta forma Vamos a ver Vale Y así Si, si, si Mira, mira, mira Míralo Tío, pues La llena bastante bien, eh Es que ya está hasta arriba Pues nada Muy fácil Nos quedamos aquí Y recogemos Alala Recoge, recoge Supongo que habría que hacer más de estas Porque a lo mejor les cuesta También Coger hasta Coger hasta cierta La experiencia con cierta velocidad Pero No está mal Y de hecho lo más probable es que esto Lo cambiemos para que esté a la altura Porque si hacemos que esto Ya no se vayan de aquí Este techo Ya no tendría sentido Si conseguimos que se vayan solo a un sitio ¿Sabes? Este techo Ya no tendría sentido tenerlo Sí, sí, sí Me gusta Me gusta Pues deberíamos empezar De hecho Deberíamos empezar Y lo que Ya digo Lo que me gustaría Para que esta flor tenga maná Bastaría Si la pongo aquí Eh... Esto Joder Es que esto da Si por ejemplo Pongo esto Esto aquí Sí, recoge maná de aquí Está recogiendo algo Bastaría con esto ¿Bastaría con esto entonces? Para... Para hacer que los bichos Sigan PP ahí Supongo que de estas habrá que hacer más Pero mira esto Poquito a poco Se va rellenando Y esto ya digo En teoría Esto se viene Está bien No lo sé ¡Hala! Recoge, recoge Que nos vamos a poner hasta arriba Por mí se podía quedar Toda la experiencia Incluso, eh Me daría exactamente lo mismo Creo que esta va a ser La forma más eficiente De conseguir maná Míralo Aquí me quedo un rato Y vamos Lo que no sé Es que ya digo Esto parece Sí, parece que está lleno Eso Es que estará lleno Ojo, pues vamos a empezar A preparar esto, eh Es que sigue teniendo Mira esto Sigue lanzando maná Pues ya digo Vamos a empezar ¿Vale? Vamos a empezar a preparar Hostia Oli Oli Y esto Lo vamos a cambiar Bueno De hecho Lo primero Habrá que empezar A cambiar esto Aquí ¿Vale? Hacer esta zona Habitable para Bueno, habitable No me entendéis Para Para poder construir Entonces Vamos a empezar Por quitar el agua Hoy vamos a empezar A hacer un poco de esto ¿Vale? Nos vamos a dedicar A estos próximos capítulos Aunque yo a lo mejor Hago algo fuera de cámara Para dejar esta zona lista Pero ya veis que esto Genera maná Esta absorbe maná Directamente De aquí O sea que perfecto No pasa nada Porque esto O sea La cantidad de maná Que voy a tener aquí Va a ser brutal Entonces Esto me da igual Que tenga un poquito ¿Vale? Y esto Simplemente Será encerrarlo En una pequeña zona Donde ahí Se me vayan Los endermons Que se hagan TP Ahora parece que ninguno Se quiere hacer TP Yo voy a dejar Que esto siga acumulando maná Vamos Pero como una Champion Y ya digo Yo creo Que lo suyo Sería hacer alguna más Para que esta no se sature ¿Sabes? Porque yo creo que Mira Se llena Y ya está Se llena un poco Eso lo expulsa Y ya está Entonces Está desperdiciando mucho maná Creo O sea mucha experiencia Hacer un par Yo creo que hacer tres más No estaría ni de más ¿Sabes? Pero bueno Vamos a empezar Entonces A dejar esto aquí Y ya esto no va a ser De medio slab O sea va a ser De un slab Donde tiene que estar ¿Vale? Entonces Estas cosas Vamos a empezar Por coger Los bricks Porque quiero quitar El Ay mira De hecho ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Voy a Voy a preparar Bueno De hecho voy a ir Para casa ¿Vale? Vamos a preparar Cristal Vamos a utilizar Cristal Vamos a preparar Algunas vallas Que yo creo que Unas vallas Puede quedar bastante Chulo ahí en esto Y Y Y Y Y Y bloques Bloques Necesitamos Bloquecillos Oh pues esto Ya verás que guay Oh que guapo Si señor Y es que esto Para conseguir maná Nos viene muy bien Porque Ahí vamos a conseguir Mucha cantidad de maná Simplemente Estás ahí un rato De hecho podemos preparar Ahora más flores Si queréis No sé No me vais a poder responder Pero ya me entendéis Podría también Preparar más flores Incluso Porque esto ya es más Un poco Decoración Dejar un poco Las cosas En condiciones Toda esa sala El puente también Hay que dejarlo bien Así que no sé Vamos a empezar Como digo Preparando cristal ¿Vale? Me podría haber puesto La otra maná pool Voy a hacer Cristal 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 De color De color El cristal De color Blanco Joder Vale Vamos a utilizar El cristal De color Blanco Vamos a utilizar Vamos a utilizar También ¿Qué podemos utilizar? Ala La sirena Venga Ahí Dios Podríamos utilizar Incluso También Presmarine Que la verdad Es que El efecto Queda bastante Chulo Pero No sé Podemos usar Terracota Tengo aquí Mucha Amarilla Me gustaría saber Si la Podría Devolver el color Al Hostia ¿Qué es esto? Sí Pero esto No es lo que me interesa O sea Me interesaría Poder volver La amarilla De otro color No sé Si eso Es posible De algún modo Porque Claro Lo que no quiere Es hacer Esto Y el naranja Este Bueno Amarillo Que parece Más bien naranja Pues No sé Lo podemos usar Sin problema Tampoco Uy Que tenemos Mucho Y allí Hombre Entre el amarillo Y el blanco No sé Es que también Estoy pensando Que el cristal Es que No O sea Amarillo Y blanco Creo que No van a quedar bien Vale Entonces Lo suyo Si acaso Sería Un color marrón Estoy pensando En el puente ¿Vale? Ahora mismo Estoy pensando En el puente En el En el puente En el puente En el puente En el puente Junto con el blanco Fíjate Que estoy Hasta pensando En hacer algo Parecido A lo de la serie De dos en uno Algo parecido Oh Purple Me gusta más Y azul Yo creo que El blanco No lo voy a usar Voy a utilizar Este Vale Y esto Vamos a dejarlo Aquí Es que el blanco A ver Podría quedar bien También Pero 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 Es que no quiero Utilizar No quiero Hacer un pasillo Completo De De Esto ¿Sabes? Entonces Vamos a coger Para esto Tengo pocos ¿Eh? Debería ir a por Más a Allí a A la granja Esta Porque Estos No se pueden Hacer Pelican De Bricks Que es Lo que Me sorprende Pero Yo casi Pues 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 Fíjate A ver No A la U Y Haciéndolos Así De Nueve Vamos a Hacer Más Eh Así Vale Vale Me sobran Ahora mismo También Esto Creo que Con esto Para el puente Debería bastardo Porque son Eh Dos Tres Stacks Bueno Tres no Pero Tres Stacks Y Tito No 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 Me llega No La gente Gritando O sea Es que Hacen cuatro stacks Pero no sé si con cuatro stacks me llega Bueno, no, no, no llega a cuatro stacks Hacen tres stacks Vale, pues vamos a ir a por A por esto, a la granja de pesca A la granja de guardianes, vaya De ahí pillamos Y en principio con eso Ya hacemos el El este Luego me gustaría ponerlo Lo que sí es una pena Y está bien Y está bien Estas lámparas y tal Pero como diseño No hay más, ¿sabes? O sea, es solo esto Digamos, estas, estas y estas Y me gustaría poder tener más Porque poner algunas de estas podría estar guay Pero encima ya te consumen dos de glowstone ¿Sabes? Que es como... Hombre Joder, ¿sabes? A ver Si echemos Glowstone aquí me da cuatro Sí, pero esto me... Mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Compañero, no me estás diciendo nada No hay forma de... No hay forma de... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? No sé a qué le estoy dando No sé qué estoy haciendo Con mi vida Crafting placeholder Con living rock Y una mesa de crafteo Wow Assemble y halo Hostia Madre mía No sé, me pongo a investigar estas mierdas Me pongo a mirar esto Y se me va la cabeza Vamos a ir a la granja de... De esto Posiblemente utilicemos hasta de estas Fíjate Me voy a llevar unas pocas Me voy a llevar unas pocas Me voy a llevar también Vallas de madera Vallas de madera Sí Y... ¿Para dónde las puse? Aquí Me voy a llevar de aquí Un par de stacks Me van a sobrar muchas ¿Vale? Para lo que... Para lo que quiera hacer Pero... Esta que la llevo Vamos a llevarnos Eh... Tenemos aquí... Voy a necesitar más En realidad De estas Tengo muy pocas hichas De las... De las... De las más tantas de estas Estas vallas Yo creo que pueden quedar bien O podrían quedar bien También las del nether Pero las del nether Son un coñazo de hacer La verdad Porque... Veamos Estas Se hacen así Bueno, con cuatro bloques Tampoco están Vale Pues vamos a utilizar estas Vamos a utilizar las del nether Así las usamos para algo Yo que sé A ver Eh... Voy a hacer un huevazo ¿Vale? Así Un huevazo Y listo Sobran aquí Vamos La de Dios Pero... No pasa nada Así Ahí tenemos las contas Ahora coño Vale Y con esto Y con esto Vamos a la granja de pescado Y con esto Y poco más En realidad Tampoco voy a hacer mucho más largo el capítulo Porque ya digo Esto ya es simplemente Dedicarme allí a... A decorar Que lo puedo hacer fuera de cámara Y tampoco Tiene mucho misterio Ya hemos visto Cómo funciona esto Ahora simplemente es Como complicarlo un poquillo No sé Ahí, pero Necesito las alas Para ir allí Sí que necesito las alas Voy a llevarlas encima Porque es que si no Al final con la tontería Se me va a ir la puta cabeza Esto también hay que decorarlo Hay que hacer muchas cosas O lo podemos dejar No sé Vosotros Lo que veáis A ver si me decís en los comentarios Decora en un capítulo O... O no No pasa nada Yo qué sé Lo que prefiráis A ver Sé que algunos me vais a decir Pues en un directo Siempre Claro También es la idea En algún que otro directo Decorar Pero... No siempre Es lo que te quiero decir Vale Queda guapísimo esto Es que queda genial Y ahora mismo decorar Es que para mí Ha ganado mucho Ha ganado mucho Ok He hecho el Advan cemento No sé qué No sé cuántos Vale Así Esto es otra cosa Perfecto Pues vamos a ir para la granja Ya digo Vamos a ir preparando Lo que sería el puente Y posiblemente Pues eso Alguna cosa la haga Fuera de cámara Alguna cosa la hagamos en directo No sé Como los directos Al final Los dejo resubidos Pues tampoco hay Gran problema ¿Sabes? Pero yo qué sé Igual a alguien Le pica No sé No sé No La verdad es que estoy Súper emocionado Con el tema De los mods Y de hecho El de meter el mod De cocinar La verdad Me haría bastante gracia Sinceramente En plan Es algo Más que nada Estético Porque realmente Las comidas No tienen una utilidad No tienen una utilidad En especial No sé A lo mejor Añade el mod Pero Que es sobre todo Más que nada Por el Por el tema De No sé Que me resulta gracioso Me ha desaparecido Ay no Vale Bricks Quiero hacer Muchos bricks 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 Vale Ay como aquí Esto Genera un montón Casi que me da lo mismo Todo lleno Sabes De pescado Cocinado Ojalá se pueda usar Para ¿Por qué no sale? Me tengo que alejar un poco Posiblemente hasta lo tape Porque no sé si recordáis Pero en la En el mapa de Dos en uno Vale En el mapa de dos en uno Pusimos esto Aunque esta se va a romper Con la actualización Pero como yo no voy a actualizar Pero bueno Esto Las Los bichos Aquí Aparecen más Y esto está oscuro A ver Ahora mismo Bueno No está saliendo casi Mira ya sale Alguno por ahí Sabes Tampoco es que Haga falta realmente Aumentar la eficiencia Porque ya es una barbaridad Esto Y para el uso que se le da Pues tampoco Pero Posiblemente lo hagamos De hecho Esta Hay que terminarla Dicho sea de paso Es importante Hay que terminarla Hay que dejarla lista Porque Hay muchas cosas que hacer La verdad Hay mucho que hacer Por aquí Ay Me golpeé Bien Hice todo esto Para utilizar los barcos Y al final Sigo yendo volando Si es que soy Ginipollas Joder Es que soy Muy tonto La verdad Venga Vamos a ir preparando El puente De momento Con el puente Me conformo Ya digo Que luego Lo otro Es que simplemente Adaptarlo Y dejarlo bien ¿Sabes? No hay que Complicarse mucho La cabeza Pero Hay que prepararlo Entonces Vamos a dejar Esto aquí Y vamos a empezar Por Vamos a utilizar El cristal Para El centro Por ejemplo Para los tres Del centro Y esto pues Se puede ir a tomar Por culo No hay ningún problema Aunque se caiga Pero bueno Si los cojo Pues ya está De hecho Vamos a poner Esto por debajo Si lo pongo Por debajo Si lo pongo Por debajo Allí Los enderman Me quedan Uno más alto De De la altura Del sitio No pasaría nada No, no pasaría Nada No pasa nada Pues así va a ir Da un miedo De construir así Que la verdad No veas tú Me gusta Sí Me gusta La 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 Vale Voy a ir Llegándome esto Para hacer esto Seguro Un camino Seguro Posiblemente Me haga falta Más cristal Es lo que va En lo que va a afectar Pero bueno No pasa nada Me vuelvo Y listo Porque esto Pues lo iremos terminando Fuera de cámara Ya digo Ya digo Yo creo que Mejor eso Y mientras pongamos Cristal Pues así No spawnean aquí Los mobs Y me da un poco igual En realidad Tampoco Mierda Vale Así se ve Claro O sea Se ve bien El este No sé No asusta Y Dios Mirad para abajo Da como cosica ¿No? Un poco hay de Ay Dios mío Cuando veas todo elé Me va a matar Pero bueno En fin No pasa nada Esto Ya digo Lo puedo terminar yo Tranquilamente Porque bueno Es un poco coñazo Joder Me equivoco siempre Es un poco coñazo Pero bueno Creo que va a quedar Bastante bien Que es lo que Que es lo que me interesa Y ahí en aquella parte Con que me quede plano Tenga espacio Y eso Va a ser Va a ser la parte Más importante El hacer aquello Con suficiente espacio Y ahí Vale Y así Y luego por aquí Vale Pues simplemente Quitamos esto Voy a quitar estos Me da igual que se caigan O sea Me es indiferente Ahora mismo Estos bloques Vale Y aquí ponemos Bueno de hecho Llevo prismarine bricks Pero vamos a ir poniendo También a la vez Las Vallas Ajá 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 Vale Así Vale Entonces Así Y así Yo que sé Les doy un uso Que también Y ahora encima Las vallas Básicamente Para no caerme Aunque posiblemente Hasta le ponga un techo A esto Fíjate lo que te digo Es muy probable Que le ponga un techo Porque me conozco Y no me apetece Morir como un imbécil Otra vez Y aquí ahora Vamos poniendo De estas Cada pues Mira por ejemplo Dejamos Los tres En el quinto Uno Dos Tres Y cuatro Y aquí Tres Y cuatro Y en el quinto Uy mira que bien Vale Y lo hacemos así Se ve bastante bien No sé Me parece Parece chulo Luego ya digo Podemos hacer un techo No hay ningún problema Podemos hacer algún tipo de techo Con hojas incluso Alguna cosa así Lo de las hojas Para construir La verdad es que me parece Muy buena idea Y podemos hacer esto Bastante chido Pero bueno Lo importante sobre todo Era el tema de las dos flores El 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 Tener las listas Ver que funcionen Sobre todo La La rosa arcana La otra Yo creo que Tiene que funcionar Y más teniendo mana cerca Así que Supongo que si funcionará Pero claro A lo mejor Como no tienen espacio Ahí Por eso no se hacían TP Entonces bueno Pero bueno No pasa nada Y aquí habría que hacer Una especie de casetilla Lo único es que el suelo Este suelo Se cambia Es decir Es como que se renueva Cada vez que De hecho esto Vale Este suelo Como que se renueva Cada vez que entramos En el En Si yo quito de aquí La obsidiana Luego cuando vuelva Vuelve a aparecer Mi duda es Si construyo alrededor Que pasaría Pero bueno Supongo que nada No debería pasar nada Pero yo que se Dos Tres Cuatro Y alto Quinto Un Dos Tres Cuatro Justo Vale Y así Vamos a hacer El pasillo Yo creo Que es un Que es un pasillo Chachi Y posiblemente Si Si que hagamos De hecho podemos poner Hasta vines Por fuera Que caigan ahí Sabes De las hojas Joder Puede quedar bastante chulo Bueno Bueno en fin Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Vale Porque de momento Pues mira Ya Vemos como va a ir quedando esto Esto lo haré yo fuera de cámara Lo terminaré El cristal La verdad es que la idea del cristal Me gusta Y Y creo que queda bastante bien Y ya hemos visto que Que la Que la Rosa arcana Coge energía Vamos coge maná Pero rápidamente Posiblemente Haga más flores Más rosas arcanas Para que No se saturen Porque yo creo que se satura un poco Vale Es que esto sigue enviando Todavía La virgen santa Es que mira como se está llenando Y esta pues eso Es que yo creo que se satura A ver Mira, mira Ah no Es que está cogiendo mi experiencia La hija de puta Mírala Que simpática Uy que bien Me parece estupendo No me importa Va cogiendo mis niveles O sea No solo Coge la experiencia De esto Sino que además Mis niveles O a lo mejor Simplemente coge mis niveles Que bien También Pues también podría haberlo dejado en casa Esto Me vengo aquí Simplemente a recoger Unos cuantos niveles Y los voy pillando Y ya está También podría ser perfectamente Pero mira Bueno Pues me voy a quedar aquí Convirtiendo mi experiencia En mana Y Y oye No, pero esto lo dejaré aquí Yo creo que es mejor dejarlo aquí Tiene más sentido al final ¿Sabes? Que vienes a por mana Te acercas a la flor Que no vienes a por mana Que vienes solo a por experiencia Pues no te acercas Y punto O sea Como una salita aparte Que es lo suyo Con un sistema ahí Sencillito para Generar mana Y me traeré varias mana tablet Y a tomar por culo Y así Pues mira No, no No hace falta Yo creo que no hace falta hacer más Porque si veis el depósito que tiene No se llena O sea La experiencia va a mí Y de mí Va a la rosa arcana Así que Chachi Y de hecho De las bolitas también Estaba que jugando antes O sea que podría seguir matando bichos Y Y dándole Experiencia a esto Mira esto Es que es maravilloso A ver Si es verdad que si hago Cuatro de estas Por ejemplo Cogerán mi experiencia más rápido Pero Al final Me da lo mismo Dejo esto abierto tranquilamente Me voy un rato a jugar otra cosa Y Y esto pues se va llenando No tengo prisa tampoco Joder Que maravilla Estupendo Bueno pues nada Yo lo voy a dejar de momento Esto por aquí Y en el siguiente capítulo Pues Intentaré O si no tener esto listo Continuamos con ello En el capítulo Y ya está Tampoco hay mucho problema Porque hay que remodelar Todo esto Esto va a quedar A un nivel más alto Del suelo Aunque también puedo hacer Escaleras aquí a la entrada No habría ningún problema Pero así al menos Ya le quitamos el agua Que ya no hará falta Porque con esta flor aquí Pues esta va a hacer que Que directamente los Endermans se tepen Justo donde ella Así que Maravilloso Yo creo que ha sido Más rápido Porque yo creo que Recoge la experiencia También de los orbes No sé No yo creo que va igual En realidad Ya se ha llenado Ala, ala Si, ahora está enviando La suya La que he almacenado En esto Es que se llena Bastante rápido ¿Sabes? Maravilloso Bueno, pues eso Lo he dicho Yo lo dejo por aquí De momento Y en el próximo capítulo Continuaremos Con nuestra remodelación De la granja De Endermans Así que nada Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima partida Chao ¡Ay, ay, 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 ay!